ahora ya se usan tu nombre ahora éxodo 19 éxodo 19 y vamos a leer todos unidos versículos 3 al 8 éxodo 19 del 3 al 8 y vamos a aprender unas cosas nuevas aquí todos unidos con gozo, con alegría todos y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os toméis sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues si vienes oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras de Dios entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová bendito su nombre a ver esperen hermano mejor lo guarde y después todo como nos indica la indiana que ella cuente el dinero en presencia de ustedes y también firme el paté entonces lo guarde y después que ella cuente ¿ok? amén sentamos gloria a Dios gloria a su santo nombre estamos viendo aquí que es lo que Dios quiere con su pueblo ¿verdad? empezamos en Levítico 26 viendo algunas indicaciones de que nosotros debemos quitar nuestros ídolos y vamos a hablar de esos ídolos poco a poco al ir pasando el tiempo es uno de mis temas favoritos porque yo tengo muchos ídolos que Dios quiere derrumbar en mi vida y después dijo que debemos reverenciar sus sábados ¿verdad? debemos mantener una reverencia guardar su sábado guardarlo con nuestra mente en nuestro corazón en nuestra alma y aparte de eso debemos reverenciar reverenciar su templo aquí tenemos un hermoso templo aquí tenemos un lugar donde vamos a estar reuniéndonos hasta que Dios indique otro lugar bendito es su nombre y aquí lo vamos a mantener limpio ¿verdad? después del culto levante sus clínex si usen el baño asegúrense de que esté limpio y echen el papel a la taza no al piso no a la basura echen el papel ahí a la taza ya estamos en los Estados Unidos que tienen buen brenaje todo puede ir por los caños no tenemos fosa escéptica que es el problema en muchos lugares entonces todo a la taza laven sus manos limpien echen las toallas a la basura vamos a mantenerlo limpio 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 y ya en esta semana ya pronto vamos a empezar a tener un rol también de limpieza personas que pueden venir entre semana y ayudar a limpiar aquí para reverenciar el santuario y si ustedes meten sus cinco centavos de limpieza ustedes van a ser bendecidos por Dios y Dios le va a bendecir más por tener esa reverencia para la casa de Dios bendito su santo nombre posteriormente a lo mejor podemos ayudar a pintar podemos ayudar a arreglar aquí un poquito en otros sentidos y de esta manera Dios nos va a bendecir y Dios va a aumentar nunca quedamos cortos en dar a Dios lo que Dios quiere de nosotros bendito su nombre y después entonces vimos que Dios nos dijo que debemos guardar sus mandamientos que debemos obedecer oír sus decretos y sus mandamientos y de ahí entonces poner las cosas por obra amén y nosotros vemos hemos estado viendo que todos los mandamientos van desde Génesis hasta Apocalipsis gloria a su nombre y aquí estamos en Éxodo a donde vimos la vez pasada que Dios nos dijo que Él está llamando a su pueblo llamó a su pueblo de Egipto Egipto es aquí todos nosotros sabemos que en el primer momento que Dios dijo los voy a librar los voy a sacar los voy a hacer pueblo mío los voy a llevar a una tierra que fluye en leche y miel la primera cosa que Dios dio fue la sangre en la puerta de la casa ¿se acuerdan de eso? Dios puso la sangre ahí para que ellos pudieran estar libres y vino Dios y empezó a cortar las cadenas de Faraón las cadenas de la maldad del pecado que Faraón había puesto en derredor del pueblo de Dios y Dios tiene su mano sobre un pueblo también en este tiempo que Faraón anda cogiendo todos los que puede por la droga por el alcohol por el dinero por la fama por la maldad por el sexo por el dinero de eso de apostar 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 la lotería por todo lo que es maldad allá en la calle el Faraón está cogiendo personas a la derecha y a la izquierda rápidamente el mundo se está derrumbando y esperando llegar un día al lago de fuego pero Dios en medio de esta maldad él está diciendo pueblo pequeño pueblo chico pueblo de California pueblo de Los Ángeles hay un Dios que tiene poder aleluya para librar y para cargar Dios para matar la maja para cortar esas cadenas de maldad que los tiene amarrados y los tiene cogidos aquí y entonces él viene y él quiere poner una porción de la sangre sobre sus puertas amén todos los días en el trabajo todos los días ahí con sus con sus vecinos todos los días entrando en las tiendas también Faraón viene tratando de cacharlo de alguna manera estaba hablando con unos hermanos anoche de un movimiento mundial que roba las mentes de las personas y los mete por un camino de maldad amén y que nosotros tenemos un Dios que es fuerte y poderoso un poquito bajito que este este mundo nos anda captando las mentes ¿verdad? pero tenemos la sangre tenemos un Dios poderoso y dice aquí que él nos ha librado de la mano de Faraón él nos ha librado del poder de Satanás porque Faraón representa a Satanás y no nos libró no nos salvó todos que somos salvos aquí no nos salvó por nosotros mismos no nos salvó nada más para ya dejarnos correr por allá sino que nos salvó y nos sacó del poder de Faraón para llevarnos hacia él para acercarnos a él para levantarnos sobre las alas del águila para llegar a su santa presencia bendito es su nombre en otras palabras nos sacó de aquí y dice los he traído a mí los he traído a mí los he traído a mí Dios tiene un llamamiento poderoso sobre cada uno de ustedes él máscara bajo él Dios tiene un tremendo llamamiento y no es casualidad que están aquí no es casualidad que los jóvenes nacieron en las familias a donde nacieron no es casualidad que Dios los trajo aquí a los ángeles y que estén batallando aquí Dios tiene un llamamiento poderoso porque quiere que ustedes sean el pueblo que levante su nombre el pueblo que va a llevar es cargo de los ángeles que estén su esposa del Señor Jesucristo bendito su santo nombre aleluya 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 no los sacó para que puedan regresar al mundo no los sacó para que aquí sienten la limpieza y por otra vez correr para acá para meterse en el pecado los sacó para llevarlos a su presencia de vida los sacó para hacerles ir caminando y creciendo en limpieza y en santidad los sacó del pecado del pango de las de las garras de Satanás para que ustedes puedan ser un pueblo completo un pueblo íntegro un pueblo limpio un pueblo que sabe de donde vinieron y a donde van y por qué van por este rumbo que se llama la vida en el planeta tierra sabemos que tenemos una razón y la razón es crecer hasta la cabeza y tomar parte de la esposa del Señor Jesucristo el llamamiento más alto más sublime más grande de todo el tiempo de toda la eternidad lo máximo que usted puede oír en esta vida es de que hay una esposa que se está preparando que se está alistando y yo quiero tomar parte de esa esposa yo quiero estar ahí y con el tiempo de nuestros estudios vamos a ir viendo que no todo cristiano va a tomar parte de más cosas sino solamente aquellos que encuentran este camino estrecho y las alas de águila que lo sube un pueblo que está dispuesto a seguir por donde marca los mandamientos de Dios por donde guía el Espíritu Santo y eso va a ser a la tierra de Canaán que es la tierra matrimonial y todos en nuestro alrededor sabemos que no todo cristiano está pagando el precio porque si hay un precio para pagar muchos cristianos se enamoran de los dones se enamoran del poder de Dios se enamoran de la grandeza de sanidades de milagros y de levantar los muertos y que los ciegos ven y se enamoran de este tipo de ministerio ¿verdad? pero Dios está buscando un pueblo que se enamore de él un pueblo que esté agarrado a los pies de Jesús diciendo no me importa el poder no me importa el ministerio no me importa los grandes milagros todo eso tú te vas encargar de allá yo a mí me importa solamente una cosa y eres tú Señor Jesucristo quiero enamorarme de ti quiero amarte aquí sobre todos los pueblos quiero amarte sobre mi familia quiero amarte sobre mi trabajo quiero amarte sobre mis hijos quiero que tú seas el número uno en mi vida en todas las cosas un pueblo que está dispuesto a salir a salir de lo común y lo corriente aquí abajo de Egipto lo común y corriente del mundo religioso y decir Señor hazme remontar hazme subir a tu presencia hazme llegar allá donde tú estás Señor Dios mío porque tú eres el amado tú eres el cariño de mi corazón tú eres tú eres el amor de mi vida bendito su santo nombre y hay alas del Espíritu Santo bastante fuertes para llevarnos a eso entonces Él Él nos está llamando Él está juntando de nuevo este grupito aquí en California y ustedes que saben y otros de Zaragoza otros de México díganles ya tenemos muchas sillas para llenar vengan hay espacio para danzar vengan vamos a reunir las ovejas perdidas de Zaragoza que andan caminando por estos rumbos y vamos a decir ya es tiempo ya es tiempo ya es tiempo ya es tiempo y me acuerdo mucho que una vez estaban ¿alguien puede chiflar? no así así fuerte eso se oye eso a veces allá en Indiana y a veces en las convenciones de México ¿verdad? que alguien de repente echa un chiflín fuerte y hay un versículo en la Biblia voy a buscar que dice que él va a silbar sobre Israel él va a hacer un silbido por Israel y lo que lo va a hacer y la razón por la cual lo va a hacer es para juntar de nuevo a la esposa entonces vamos a echar el silbido a los perdidos de Zaragoza a los perdidos de la colonia aquí que jamás han conocido a Cristo y vamos a silbar Cristo viene Cristo está preparando una esposa vénganse vénganse porque el tiempo es corto Cristo levanta un pueblo quieres tomar parte puede estar con nosotros en esta noche puede estar con nosotros el miércoles puede estar con nosotros en la escuela dominical vénganse vénganse porque la fiesta se va a poner buena y si aquí sentimos bonito se imagina cómo será la fiesta ya en la presencia del Señor aquel día de las bodas del Cordero una fiesta grande con todos los ángeles cantando con todos los jardines haciendo alabanza al Señor y todos los otros santos en la nueva tierra en los nuevos cielos mirando ese pueblo tan raro que brinca que salta que grita que llora que intercede que se pone de cabeza que da maromas que echa de brincos que corre para arriba corre para abajo ese pueblo tan raro cómo se está gozando allá arriba en esa fiesta de mi Salvador bendito su nombre y nosotros podemos tomar parte de ese ese llamado y podemos estar allá arriba danzando brincando gozando en su presencia si nosotros estamos preparados listos dispuestos si estamos dispuestos a salir de Egipto si estamos dispuestos a salir de Egipto Isaías 7 18 bendito su santo nombre vamos a regresar a Isaías gloria su nombre no no me encuentro Isaías Isaías 7 18 18 si y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Siria y es un versículo similar que está llamando a las moscas y las abejas vamos a buscar voy a buscar de la palabra silbar ustedes que tienen concordancia busquenlo si porque ese silbido tiene que ver con el llamamiento de su pueblo de su pueblo de juntarse a los que van en Jerusalén ¿no cantan un corito así? ¿sí? ¿quieren? vamos a yo no sé cómo va hay un canto en inglés que dice subiendo a Jerusalén o vamos a subir a Jerusalén Jerusalén nuevo la santa ciudad espera un pueblo que está dispuesto a salir de las garras de Faraón salir de este lugar de tanto dolor tanto sufrimiento tanta pesadez el que está allá en la calle bajo la droga no está feliz está tremendamente infeliz aquellos que están tomando hoy en este día no están contentos ni en paz tienen que tomar tratando de buscar la paz no está el mundo allá buscando en fornicación y adulterio algún placer interior contentos porque tienen que hacerlo una vez y otra vez y otra vez porque el pecado nunca se satisface el pecado nunca queda contento siempre busca más porque no tiene la capacidad de satisfacer pero hay un pueblo que dice yo sé quien me va a satisfacer yo sé quien me va a satisfacer y es mi Señor Dios mi Salvador y lo que me va a satisfacer es la palabra y las alas del Espíritu Santo que me van a sacar de aquí que me van a sacar y me van a poner un camino que sube un camino del Espíritu Santo sube no baja baja en una edad pero no baja no baja en su carrera hacia Cristo amén y Dios está buscando un pueblo que dice yo dejo el pecado yo dejo el mundo para los nuevos déjenme explicar Egipto representa el mundo y el mundo no es la tierra de las plantas los árboles las flores el mundo es el sistema del ser humano es el sistema del gobierno del ser humano ¿si? es la maldad las cantinas el sistema de los bancos los aviones la guerra todo esto es lo que la Biblia llama el mundo pero en este mundo está todo lo que es el pecado todo lo que es el pecado rebelión orgullo enojo guerras pleitos hombres pegando a mujeres mujeres pegando a hombres todo tipo de cosas raras que se ven en estos días ¿verdad? el mundo de pecado Dios quiere un pueblo que dice yo no quiero nada con este mundo y el mundo también representa los placeres del mundo los placeres del mundo Dios dijo yo los he sacado de Egipto de los placeres de Egipto de la corriente de Egipto los egipcios van y hacen lo que hacen los egipcios iban a sus templos iban a sus lugares de diversiones iban a hacer las diversiones que ellos hacían yo no sé que hacían pero tenían cosas por allá pero el pueblo de Dios dijo doy la espalda a eso y yo voy a buscar la tierra de Canaán que fluye leche y miel que satisface como la leche satisface a un bebé como la miel es dulce a la boca de cualquiera que lo tome yo 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 Dios yo voy a caminar contigo y yo voy a salir de ahí elévame llévame sobre tus alas y sácame de aquí y cuando yo hablo del mundo yo hablo de los cines yo hablo de las revistas yo hablo de la pornografía yo hablo de la televisión yo hablo de los paseos en domingo yo hablo de un montón de cosas que nos separa de Dios porque todas estas cosas no están elevando el espíritu no están limpiando sus mentes y corazones sino al contrario está ensuciando 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 cuando hablo de Egipto hablo del orgullo de Egipto hablo del poder de Egipto de mantener rebelión y orgullo en el corazón del ser humano porque paraón está ahí dirigiendo sus vidas cuando yo hablo de Egipto yo hablo de todo el sistema de rebelión y orgullo del ser humano entonces Dios busca un pueblo que está dispuesto a decir Señor yo me humillo delante de ti Señor yo quito de esta rebelión en mi corazón que va en contra de tu palabra Señor yo busco un camino de limpieza y de santidad porque aquí abajo lo vimos la vez pasada dice si quieres oído a mi voz otra vez condicional si condición si ustedes guarden mi pacto oyen mi voz y guarden mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos un llamamiento altísimo un llamamiento para aquellos que quieren salir un llamamiento para aquellos que quieren tener algo diferente no había cuando venía una mañana yo estaba pensando había otros creyentes en la tierra en estos tiempos el pueblo de Israel no eran los únicos que creían habían otros pueblos en derredor pero Dios escogió a Israel Dios escogió a un grupo pequeño de salir de ahí y entrar en un camino que estaba dispuesto este pueblo a guardar el pacto oír su voz y decir Señor yo te amo sobre todas las cosas sobre los ídolos de la tierra de Egipto sobre los ídolos de mi corazón sobre el orgullo la rebelión de mi voluntad yo voy a buscarte yo voy a salir yo voy a buscar la tierra que fluye leche y miel y entonces dice que iban a ser tesoro especial y dice aquí y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa y que significa santidad apartado 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 de que una caverna y un vaso y un vaso de agua apartado así apartado de que de las cosas del mundo dice el Señor Jesucristo son del mundo pero no debemos están en el mundo pero no son del mundo estamos en el mundo tenemos que trabajar tenemos que viajar tenemos que comer ¿verdad? tenemos que ir a las tiendas a comprar pero dice pero no deben ser del mundo es muy diferente caminar por el medio con los ojos fijos en Cristo Jesús no tocando las cosas del mundo y llegando a su presencia aunque muchos cristianos están así están así están así están así y están en lugar de ir hacia Jesús están yendo al revés y piensan que van a llegar piensan que van a estar bien pero por la maldad de estos días están jugando con fuego y Dios quiere un pueblo que dice yo me volteo yo voy a empezar por la sangre por el fuego por el agua de su nombre su muerte su vida a romper estas cadenas porque yo quiero tener pies con alas del Espíritu Santo con el águila que me alegre y que me saque de toda la mugre todas las tinieblas toda la pesadez todo el horror de este mundo que se está llenando de tanto en estos días Dios busca un pueblo que dice que dirá como el pueblo aquí todo lo que dice Jehová haremos todo lo que dice Jehová es lo que vamos a estar dispuestos a hacer bendito su santo nombre y que vamos a hacer vamos a ser sacerdotes y vamos a ser gente santa y un sacerdote es alguien que busca Dios es alguien que quiere estar en la presencia de Dios un sacerdote es alguien que toca el borde del vestido del Señor Jesucristo y estoy oyendo una cinta la hermana está hablando sobre intercesión allá en Indiana y está dando un estudio muy hermoso y está sobre la intercesión y el poder de la intercesión y el llamamiento de nosotros como pueblo de Él a meternos en una nueva en una nueva en un nuevo nivel de oración en una nueva etapa de intercesión nos está llamando a subir a llegar ahí a estar con Él en intercesión porque Él busca un pueblo de sacerdotes no un pueblo de predicadores no un pueblo de ministros no un pueblo de grandes evangelistas que van a hablar a las multitudes Él busca un pueblo de sacerdotes bendito su nombre un pueblo que es gente sana santa sana espiritualmente gente santa gente común y corriente no llamó a los reyes no llamó a los presidentes dijo gente ustedes y yo podemos y tenemos la oportunidad y el privilegio de meternos sobre las alas y remontar y subir día tras día a su presencia aquí en el altar de oro es a donde encontramos el sacerdocio las malas palabras los chistes el toque de los espíritus aquí en Egipto Señor tu sangre tu fuego tu agua por eso es importante venir aquí a avanzar a elevar las manos a hablar en lenguas dejar que el fuego corra a través de usted porque viene del trabajo viene de la escuela viene de la calle pero una vez que empieza a remontar entonces los va a elevar aquí él quiere un pueblo santo que puede subir y ser sacerdotes en el lugar santo un pueblo que puede tener la intercesión fluyendo como ríos que van fluyendo como cataratas que van fluyendo con lágrimas con quebrantamiento buscando y rogando a Dios por su propia alma por el pueblo de esta iglesia por el pueblo en derredor de nosotros y por el mundo entero un pueblo que ruegue a Dios con intercesión y dolores de parto buscando su rostro diciendo Jesús yo te amo 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 y la fuente y las lágrimas y las lágrimas de gratitud y amor empiezan a fluir el busco un pueblo de enamorados el busco un pueblo de enamorados los que están dispuestos a llorar a sus pies como la mujer que entró un día en la casa de Simón y dijo no me importa el precio yo voy a llorar ahí yo voy a tocar los pies de mi bendito Jesús ustedes quieren ser pueblo santo ustedes están dispuestos a ser sacerdotes y la hermana Hicks dijo en esta síntesis y lo ha dicho antes y lo he sabido antes y ustedes lo han oído antes pero lo voy a repetir el sacerdocio es el privilegio y el ministerio más grande que hay muchas veces menospreciado por todos nosotros pero el sacerdocio es tremendo y hay dones y hay niveles en la oración a donde Dios quiere que nosotros lleguemos como su pueblo y vamos a orar vengan temprano a los cultos vengan, ahora vamos a establecer un ritmo vengan los viernes a la oración si no tiene intercesión en intercesión vamos a estudiar pero intercesión es este don de Dios es un regalo de Dios que los saca de la oración de aquí que son lenguas hablamos del Señor de bendito, Señor de alado nos eleva aquí para ser un sacerdocio especial donde pueden correr las aguas frescas y es un regalo de Dios es un don que Dios da por imposición de manos solito en el cuarto de oración que viene y realmente son lenguas muy aceleradas son lenguas que vienen como torrentes de agua y van saliendo tan rápidamente que uno no sabe que hacer con ellas y vienen saliendo, 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 saliendo y el Espíritu Santo entiende que está siendo dicho el Espíritu Santo está haciendo muchas cosas en nuestro corazón ¿verdad? y sin intercesión no vamos a crecer sin intercesión no vamos a realmente remontar sobre las alas y llegar a donde Dios quiere que lleguemos pero con la intercesión remontamos bonito y llega el momento entonces que vienen los dolores de parto y otra vez la intercesión y otra vez dolores de parto ¿y qué está pariendo? una nueva porción de Cristo para su corazón bendito su santo nombre amén, amén esto es lo que Dios quiere llevarnos ahorita como pueblo tenemos la mirada en Canaán pero Dios quiere levantar ahorita en estos días sacerdotes que pueden interceder por sus propias almas su propia relación personal con Cristo y ya de ahí empezar a extender las alas de oración por todo este rumbo de Los Ángeles, de Long Beach de Covina, de San Dimas de Canoga de todos estos rumbo por acá que las alas y va y va la oración y ahí va la oración y ahí va la oración tocando corazones de gente necesitada entonces si usted no tiene intercesión vamos a orar por ustedes y vamos a pedir a Dios que les dé si lo han pedido y les ha apagado vamos a pedir que Dios encienda de nuevo ese fuego del Espíritu Santo en ese nivel para que salgan de lo común y lleguen al lugar santo a donde pueden tocar a Dios un pueblo santo un sacerdocio y un pueblo santo vamos a 1 Pedro 2 1 Pedro 2 1 Pedro 2 Aleluya María es su nombre Aleluya versículo 9 1 Pedro 2 versículo 9 dice más vosotros real sacerdocio gente santa pueblo adquirido para que anunciáis somos llamados para anunciar las virtudes de aquel Señor Jesucristo que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable nos ha llamado a ser anunciadores de los poderes del Señor Jesucristo y este camino como les dije el otro día es un camino de hacedores este camino es un camino que uno no puede predicar sin vivir porque rebota y al rato Dios quita su palabra quita su espíritu si uno no está viviendo y no está caminando como Él quiere que caminemos pero pero si nosotros estamos haciendo el esfuerzo yo sé que todos somos débiles todos somos flacos todos nos tambaleamos y no estamos 100% haciendo lo que debemos hacer pero estamos haciendo la lucha ¿verdad? y caminando de esta manera tenemos el fuego tenemos el poder de Dios en nosotros y nada más caminar por la calle las personas van a sentir algo diferente en dicho su nombre en el trabajo tal vez les echen broma y le dicen cosas porque sienten algo diferente esta persona ahí en esa máquina pues quien sabe tal vez le echen roserías o tal vez nada más estén ahí de curiosos diciéndoles que pasa que tiene esa persona es diferente porque porque está emanando las virtudes de Cristo Jesús en medio de las tinieblas en la media de las tinieblas y ustedes como luces como focos en las tinieblas están ahí nada más brillando 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 y las personas por la orilla por allá sienten algo y dicen ay yo quiero ser yo quiero ser así yo quiero ser de esta manera ay quien sabe que tienen pero son diferentes eres una persona diferente y somos diferentes porque somos linaje escogido y con el tiempo vamos a estudiar desde donde viene nuestro linaje desde allá atrás en la eternidad en los lomos de Dios no somos gente nada más común y corriente tenemos un llamamiento de que viene desde muy atrás muy atrás Dios ha venido mirándonos jalándonos llevándonos dejándonos correr por aquí por allá pero en un momento dado y Él dice ahora sí ya ya linaje escogido ven a tu hogar ven al camino ya es tiempo de que tú empieces a caminar y dice aquí real sacerdocio real sacerdocio real tiene que ver con el rey ¿verdad? no, no significa una cosa real una cosa literal significa real de de realeza realeza gracias de realeza sacerdotes reyes sacerdotes reyes bendito su santo nombre ¿cómo vamos a reinar sobre el pecado en nuestros vidrios? ¿cómo vamos a reinar sobre la tentación que viene a nosotros? ¿cómo vamos a reinar contra las las cosas del mundo que viene para arrebatar nuestras mentes o robar nuestra santidad? lo vamos a hacer por medio del sacerdocio por medio del sacerdocio y el sacerdote vivía aquí en este lugar del tabernáculo con intercesión con dolores de parto levantando el nombre orando a Dios pidiendo al Señor y corriendo entre el candelero y la mesa de los panes candelero y la mesa de los panes candelero y la mesa de los panes y el Espíritu Santo avivando y llenando y llenando y llenando y el incienso de la intercesión fluyendo sobre ese sacerdote y cuando sale y viene una tentación ya reina sobre eso real sacerdocio porque tiene porque tiene el poder del nombre del Señor Jesucristo en sí oró en esa mañana y lo único que tiene que hacer es pasar y el nombre dice estate en paz y vamos pasando y no nos toca no nos jala ni siquiera a veces oímos lo que estaba tratando de hacer a nosotros porque el nombre vino y aplastó ese pecado aplastó porque ya llevamos el sacerdocio de la mañana el momento de tocar a Jesús llenarnos del incienso del lugar santo y hemos permitido fluir esas aguas de limpieza en nosotros y podemos caminar por allá un real sacerdocio para anunciar las virtudes del amado de nuestro corazón bendito su nombre pienso en esto muchas muchas veces cuando pienso en los grupos de rock los grupos de música cristiana que ellos se visten el striper ¿han visto al striper? con esto de casi casi de segunda piel de negro y amarillo y el pelo largo y otro grupo que vimos en la portada el otro día de blood o algo así con cuero chaquetas de cuero y con cosas aquí colgadas en el cuello y metal así como un grupo mundial en el pelo largo y todos hay medios así estos son grupos cristianos ¿cómo van a anunciar la santidad de Jesús así? ¿cómo anunciar la virtud y el poder de cambiar de esa manera? dice Dios salí de medio de ellos entonces yo seré tu Dios ¿cómo van a poder decir siendo igual al mundo mira Dios cambia ¿cómo van a hacerlo? si ustedes estuvieran tomando drogas ahí entre los amigos drogaditos ¿cómo podrían decir Jesús salva si ustedes no son salvos de eso? Dios busca un pueblo que sea pueblo santo gente santa que se aparta y que ame en lugar de la oración y esa oración y esa naturaleza de Jesús les está cambiando ¿entienden lo que estoy diciendo? no podemos no podemos ir al trabajo y entrar maldiciones y chistes sucios y mugre tras mugre y decir ven a la iglesia conmigo el domingo para decir ¿viste? hablo igual que nosotros ¿qué virtud de Cristo hay ahí? o si de vez en cuando entran sus cervecitas por allá escondidas su copita por allá su cigarrillo por allá y dicen ven a la iglesia porque quiero que conozcas a Jesús ¿qué quiere? haces igual que yo yo fumo yo tomo yo digo maldiciones porque voy a la iglesia ¿qué hay ahí? si no veo nada en ti pero si si uno está ahí con una luz anunciando las virtudes del poder de Cristo de transformar un corazón de hacer a ustedes un pueblo diferente atrévate a ser diferente un pueblo que te viste diferente habla diferente camina diferente las muchachas bueno hay una muchacha aquí pueden pueden llevar las noticias a las otras las muchachas que no andan por allá coqueteando y con vestidos pegados y hombres también con camisa hasta acá anunciando sus virtudes no las virtudes de Cristo como vamos a decir Jesús cambia Dios busca un pueblo apartado limpio santo ¿verdad? amén que esté anunciando Cristo cambia Cristo llena Cristo Cristo puede transformarte y llevarte a lugares bonitos limpios donde hay luz donde hay vida donde hay vida en abundancia bendito su santo nombre y van a mirarlos y van a decir si ese marco si es diferente si va a tener algo algo especial y nos ve sonreír a pasar por la calle y la gente ahora no sonríe y oye que por ahí estamos en la maquinita de cantarle un chorito bajito bajito está alegre esa persona y viste diferente y no se pinta o no usa shorts o no va aquí no hace eso voy a hablar con él a ver que pasa uno puede entonces anunciar que hay un Dios enamorado del mundo que busca un pueblo enamorado de él que está dispuesto a cambiar salir del pecado salir de la maldad y ser un pueblo que es un pueblo adquirido por la sangre de Cristo Jesús un pueblo que ha sido comprado por la sangre por el fuego por el agua y está dispuesto a remontar sobre las alas de águila vivir en el lugar santo en oración y en el estudio de la palabra de Dios dejando que Dios los transforme transformar para el ministerio transformar para salir a ser misionero transformar para ser maestro de escuela dominica transformar para sernos enamorados de Jesús un pueblo dispuesto a buscar a él y decir te vengo a decir solamente te vengo a decir que te amo Jesús no te vengo a pedir no te vengo a rogar solamente vengo a decirte y al ir saliendo del pecado limpiándose va a encontrar un lugar santo a donde van a poder tocar a él de esta manera gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios bendito su santo nombre entonces vamos a decirle a Dios en esta mañana si quiero quiero ser un sacerdote santo si quiero ser un pueblo adquirido por el precio de tu vida un pueblo que muestre el cambio que un pueblo que puede anunciar nada más por el vivir diario que nunca nos oye pegando la puerta tirando los trastos que nunca oigan eso que oigan nada más ah ese vecino por allá ese ruido chistoso que le pasa y un día preguntan y dice estoy orando muy diferente de los gritos del enojo verdad y el chisme o la maldición muy diferente un sacerdocio santo en este pueblo escogido que va a ser un tesorero una bodega un tesoro especial para el Señor Jesucristo adonde puede depositar sus tesoros no sabemos que el amor un tesoro que fue un tesoro un tesoro que es un tesoro que es desuane donde son que es él después que pare el se desuane Gracias.